Cancunense de corazón, actualmente senadora de la República. Soy la senadora más votada del país. Cuando pienso en mis hijos, pienso en el futuro de los cancunenses. Tener servicios públicos adecuados, tener una mejor calidad de vida, principalmente el tema de seguridad, de servicios públicos, el tema del agua, el tema del transporte público, por supuesto. Quiero ser la coordinadora de Territorial de Morena en Cancún, ya que la situación que vivimos hoy en Cancún me preocupa. Que el hecho de haber caminado durante 23 años Cancún me permite tener una ventaja entre 15 y 20 puntos con mi más cercana competidora. Amo profundamente Cancún. Y que el hecho de que podamos aportar mi trabajo y mi experiencia escuchando todas estas demandas que me han dicho con los cancunenses. Yo creo que hacer política es poder ayudar a los ciudadanos, poder transformar las vidas, luchar. Soy portavoz de las demandas de los quintanarruenses. Mi compromiso es con los cancunenses. Y por supuesto, agradecida sobre todo por la confianza que me han dado siempre. Y que además tengan una opinión favorable de Maribel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!